Hola, yo soy Enís Mir y hoy les voy a hablar de un tema que se habla mucho, sobre todo con la llegada de López Obrador al poder, y es el autoritarismo. Efectivamente, hace mucho que no veíamos un personaje con estas características en nuestro país y hoy lo estamos padeciendo. ¿Pero qué es el autoritarismo? ¿Cómo es esta dinámica autoritaria? Yo creo que es importante que lo conozcamos. Pues bien, el autoritarismo funciona como un espejo. El autoritario pregona ser un enviado del destino y manifiesta tener las mejores intenciones para mejorar la existencia de las personas que gobiernan. Pero no siempre son las mejores. Y también proyecta sus propios pensamientos a terceros que acusa de cercenar la libertad. Y ahí pueden entrar, pues, varios personajes como son estos famosos neoliberales. Y es donde surge la pregunta, ¿puede el autoritarismo nacer de la democracia? ¿Es la necesidad de seguridad un discurso efectivo de los gobiernos autoritarios por su propia perdición? La pregunta que muchos analistas políticos se hacen es, ¿cómo muere la democracia? Pero hasta el momento sobre este tema hay más dudas que certeza. La base del totalitarismo que lleva al ser humano a cometer actos de una maldad extrema exclusivamente puede ser posible a través de hechos triviales y banales, donde quien los comete adormece la capacidad de crítica. Esto significa, por ejemplo, que hoy estamos viendo cómo han muerto los niños con cáncer. Poco a poco nos han llevado a acostumbrarnos a estos grandes crímenes, a estas grandes y terribles posiciones en donde, pues, ya pocos participan y pocos se sorprenden. El rol de la ideología, por supuesto que tiene que establecerse una ideología, pretende establecer con una narrativa un mecanismo que lleva a las personas a renunciar a su propia forma de pensar y de vincularse con los otros. Los totalitarismos implementan una falsa idea de seguridad porque se muertan de enemigos inventados, ya lo decíamos, de estos neoliberales y conservadores. Y su avance sobre las instituciones siempre recuerda un espectáculo donde prima la victimización. Ellos siempre van a ser víctimas de los que se resisten a sus cambios y todo el daño que causan las víctimas que generan van a ser también estos enemigos a los cuales van a culpar de la reacción de la gente y se van a poner en una postura de supuesta vulnerabilidad. Además, buscan, además de generar este sentimiento de victimización, lo hacen para legitimar sus propias prácticas de violencia sobre los elementos que creen atentan contra la seguridad. Por medio de una lectura totalmente sesgada de la historia, estos personajes autoritarios arremeten contra la diversidad, fagocitando la necesidad de una visión única que dé solución a todos los problemas del pueblo. O sea, no hay otra visión más que lo que ellos quieren implantar. ¿Cómo puede articularse entonces esta visión única en un país tan plural, en este caso México, por medio del temor, que responde a un diseño político del peligro? Hay un malo al cual se tiene que combatir. Es decir, el temor y la desestabilización política. Asimismo, el miedo parece estar enraizado en el origen político al ser humano, pero se encuentra determinado por esta necesidad de urgencia, de que tiene que aparecer un salvador que venga a resolver estos problemas. Según Freeland, bajo ciertas circunstancias, las instituciones democráticas ceden frente al autoritarismo de la necesidad. Es por eso que podemos entender cómo es posible que en un país democrático puedan surgir estos personajes. Pues justamente porque veníamos tal vez de una seguridad donde no teníamos la necesidad de participar activamente en la vida pública del país para defenderlo. Hoy tenemos que tomar este rol como ciudadanía para lograr evitar que se instaure un régimen autoritario, totalitario, que nos anule por completo. Al parecer, ante el miedo, justamente, las personas sacrifican su autonomía y se subordinan a la autoridad del otro. Muchas veces seguramente han escuchado, necesitamos un líder que nos venga a rescatar. La gente prefiere a este líder, a esta persona que tal vez someta y cuarte la libertad de las personas con tal de no asumir la responsabilidad de salir a participar. Porque el miedo a la democracia o el miedo a la libertad frente a una amenaza creada puede ser mucho más potente que el ser un país democrático. Una sociedad democrática debe caracterizarse por la pluralidad de ideas con respecto a la posición gubernamental. El tema principal versa sobre la interesante relación en toda estructura política entre el control y la libertad. ¿Qué queremos? Hoy somos amenazados por quien se supone debería de protegernos y, peor aún, nos ha convertido en la amenaza de parte de la población. Los que no estamos con él somos esa amenaza que toma como pretexto para justificar las violaciones a nuestros derechos, la violación también a la ley e irse contra nosotros. Por lo cual, las agresiones hacia nosotros, con esta justificación, es decir, nuestra destrucción o nuestra eliminación, él la explica muy bien, justamente es para cumplir con el objetivo, proteger la seguridad de los que sí están con él. Y en este caso, tenemos un partido mayoritario, como es Morena, que absorbe todas las demandas individuales, bueno, se asume, pero las deja irresueltas, no resuelven los problemas. Al contrario, lo que hacen es finalmente ir cubriendo o satisfaciendo de alguna manera con discursos, con narrativas emotivos que mantienen a la población entretenida durante un lapso de tiempo, pero que realmente no resuelven nada. Siguiendo este razonamiento, los grupos de poder son neutralizados por medio de diferentes mecanismos. La introducción de gobiernos de tipo democrático con malos resultados en la política económica interna lleva a dictaduras y viceversa. En resumen, el éxito en lo económico perpetúa el sistema político y no a la inversa. Existe una relación entre milicia, democracia y Estado. Todas las democracias occidentales son socialmente militarizadas, en donde la hipótesis del enemigo da sustento a su razón de ser. Es así como coexisten dos tipos de autoridades, las emanadas del pueblo y la que deriva del enemigo. A diferencia de un criminal, quien es condenado por el derecho, un enemigo inventado engendra un concepto de amenaza para lo cual el líder autoritario ejerce su propia interpretación de justicia para juzgarlo y para neutralizarlo. Es como un juicio público que está justificado por el bien del pueblo. Esto sirve para cerrar filas de los fanáticos, de sus seguidores, que se asumen dentro del círculo protector de poder. Por lo tanto, la comunidad se articula en base a un discurso emotivo que alarma sobre el peligro al cual este líder los está protegiendo. ¿Pero qué pasa cuando el enemigo es interno, cuando somos parte de la población, los que somos considerados como ese grupo al cual hay que eliminar? Para responder esta pregunta es necesario adentrarnos a las profundidades del miedo político y sus alcances, no solo en las dictaduras, sino en los regímenes democráticos. Llegando a este punto, cabe una nueva pregunta. ¿Es el miedo político el fundador de la obra social? El premio Nobel de Literatura, Soyinka, confirma que el miedo es funcional al poder, pero no lo constituye total. Es una naturaleza de autosuficiencia. El poder emplea al miedo como una metodología para subsistir. La persona se debate entre el miedo a ser controlado y el propio ejercicio de su libertad. Partiendo de esta idea que el poder es una mutación mortal de la ambición, cualquier grupo o persona puede transformarse en un agente de poder y peor aún, en un personaje autoritario. El miedo entonces puede ser definido como una respuesta neurótica frente a la posibilidad de la muerte. ¿Es la seguridad entonces la que justifica la guerra, estos actos violentos contra la población, e incluso hacia la población que debe de proteger? El régimen autoritario se proclama heredero del pueblo y arguye que la situación ha sido provocada por potencias desestabilizadoras. Por último, la mentalidad autoritaria busca constantemente por imposición del temor para crear un estado de emergencia constante que revele no sólo la efectividad de su gobierno en eternos contextos de crisis, sino que permite introducir medidas que restringen también la movilidad y las libertades de la población. Y ya lo vemos con este gobierno. Espero que les haya servido esta información. Voy a estar hablando constantemente, no sólo de los temas de autoritarismo, también la derecha, la izquierda, y algo que me encanta es hablar de la psicopatología, de esta enfermedad mental, que pueden llegar a tener muchos de los líderes que nos gobiernan y tomar decisiones totalmente erráticas con un lenguaje que a veces no comprendemos y todo esto obedece justamente a sus trastornos mentales. Pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.